Buenas tardes, buenas noches a un lado y a otro de los océanos. Hoy es un día con un velo un poco triste por el tema que nos trae, por ser Viernes de Dolores en el mundo católico, como así lo llamamos tradicionalmente, a las puertas de la Semana Santa y porque realmente vamos a tocar un tema muy triste, la guerra de Ucrania, la falta de libertad en Ucrania, en Europa y por ende en el mundo entero. Yo personalmente me ha estado afectando bastante, muy preocupado pero también queremos lanzar un mensaje hoy de esperanza y lo vamos a hacer con los mejores analistas que ya todos ustedes conocen a la mayoría. Bueno, primero saludar a Mariana desde Córdoba, Veracruz. Como siempre, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este Viernes de Dolores? Hola a todos. Pues mucho gusto estar con ustedes, tenemos caras conocidas, mucho gusto a todos, todos los que están viéndonos a través de las redes, compartan este video, es un programa muy interesante y mándenos sus preguntas en el Facebook Live de la Agencia Católica de Noticias. Y pues bueno, qué mejor que presentar a nuestra abogada estrella, la que siempre tenemos aquí, ya la hemos visto muchas veces, por aquí es una cara conocida, María Herrera, quien está en Miami, es una sevillada, experta en derecho y en todos estos asuntos de migración y nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, María? Hola, hola, buenas noches, Mariana. Como siempre, encantada de estar en estos eventos, familia, vida y libertad y agradeceros a vosotros por la invitación y por el compromiso para llevar la voz de millones de personas que están viviendo bajo ese truco comunista, nacionalista y definitivamente intentar que se escuche la verdad hoy aquí con nuestros invitados de lujo. Exactamente. Y María, es un lujo para nosotros porque está últimamente, como decimos por aquí, que no apareces ni por tu casa porque llevas con americanos, con ese gran medio de comunicación que se ha podido abrir y es de verdad una voz de esperanza a todo el mundo de Hispanoamérica, ¿verdad? Llevamos muchos meses, pero los últimos cuatro meses ya definitivamente desde que hemos lanzado no me da tiempo ni para pisar en mi propio despacho, así que imaginaros cómo estoy. Pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir defendiendo la libertad y por eso hemos dado un paso al frente y bueno, al igual que actúa familia, actúa hispanidad, estamos unidos para defender la verdad, la vida, la familia y tantas otras cosas que nos unen, Pedro. Y que nos tiene una sorpresa para hoy, que después la diremos en este contexto, digamos, de violencia y de tristeza, pues tú nos vas a dar después una noticia increíble, que no la vamos a desvelar, pero que vamos a empezar a hablar de ella a partir de esta noche. Bueno, y yo no sé si tanto Mariana, espero que Irene Sousa no, tenemos hoy problemas técnicos que además me dicen que es a nivel mundial de internet, no lo sé. Pero si Mariana quiere presentarnos a nuestras invitadas. Claro que sí, tenemos ya también una cara conocida por aquí, Mayvor Petit, ella es reportera de investigación venezolana y quiero decirles que acaba de regresar de la frontera ucraniana, entonces nos tiene información digna, verídica y pues nueva, ¿no? Es reconocida reportera, investigadora, independiente, politóloga con más de 20 años de experiencia y bueno, su currículum es enorme. Últimamente ha estado en muchas cadenas de televisión estadounidense, representante, ha escrito para muchos medios y también representa a muchos, 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 muchos venezolanos unidos y países latinoamericanos y es un referente para todo lo que tiene que ver con este tema de migración, la política, etcétera, etcétera. Pues bienvenida, Mayvor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Mayvor? Hemos estado pendientes de ella en Polonia, en Ucrania y realmente ha sido un trabajo excepcional. Te tenemos que dar las gracias por él que nos has tenido informados. Y ahora nos contarás. Sí, sí. Mariana, ¿se solucionan tus problemas técnicos? ¿Que no te vemos? No me ven. Bueno, cuando puedas. Pero si me escuchan, presento y aparezco. Muy bien. Irene, ¿está por aquí? Irene de Sousa, nuestra Irene. ¿Qué tal? ¿Se presenta, Mariana? Sí. Ok. Permítame, estoy teniendo un problema técnico. ¿Quieres presentarla a nuestra invitada, por favor, Pedro? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Irene ya ha estado con nosotros un par de veces. Irene es una gran amiga venezolana también, periodista. Ahora mismo está en Bogotá, desarrolla su labor de asesoramiento, ha escrito algún libro y ha estado, ha sido testigo de varios abusos del régimen chavista. Y hoy, pues, nos dará una visión bastante buena de... iluminará lo que es ese otro régimen de Putin, ¿verdad? Así que bienvenida, Irene. Esperemos que la conexión sea buena. Parece que la conexión está un poquito... Sí, la conexión está regular, pero bueno, esperemos, esperemos, a ver, porque lo que nos tienen que decir es muy importante. Así que empezamos, empezamos bien. Bien, yo te doy la palabra, Mariana, a que centres el tema, porque realmente a mí me ha... yo estoy bastante enfadado, bastante enfadado, porque lo que no se puede es justificar lo que está pasando. Bueno, hoy me corregía Mabel muy acertadamente de que, hombre, no se podía técnicamente, jurídicamente hablar de genocidio, pero lo que hemos visto en estos días es terrible, terrible. Yo tengo... soy muy sentimental, como sabéis, y tengo el alma en los pies, como se suele decir. Es realmente horrendo lo que hemos visto esta semana, antes ya de que hayásemos decidido el hacer este encuentro, ¿no? Han venido estos días unas imágenes terribles. Así que, bueno, María, Mabel, ¿cómo está la situación actual ahora mismo en Ucrania? Muchos nos decían también, hombre, que no era un tema nuestro, que no era nada, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la libertad es lo que está en juego. Y este régimen putiniano, digámoslo así, está engañando, está engañando a muchos de nosotros, a muchos que estaban en nuestra fila, a muchos cristianos, a muchos católicos, y no se puede consentir. Hemos sido testigos de, bueno, yo hoy mismamente en las redes sociales me han vituperado, me han dicho, me han contravenido fuertemente justificando a Puti. Entonces, bueno, os lo dejo ahí, cómo está la situación actual, etcétera. María, te doy la palabra. Bueno, no, yo creo que la que nos puede contar de primera mano todo esto es Maybor, ¿no? Una periodista investigadora que ha estado de primera mano viendo lo que acontece. Yo lo único que me gustaría decir definitivamente es lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, corroborar lo que dice Pedro, que por desgracia hemos visto como personas que pensábamos que eran colaboradores, que eran personas que defendían la vida, la libertad, la democracia, pues se han ido al bando opuesto a defender a un líder ultranacionalista con unas ansias de recuperar un imperio que ha perdido en una época que no tiene ningún sentido lo que él está planteando. Además, apelando, ¿no?, y recordándonos las peores épocas que hemos vivido en Europa, ¿no?, con respecto al nazismo, a los fascismos y a todas estas teorías, ¿no?, que han fracasado y que han llevado a Europa a ser uno de los continentes, las regiones del mundo más temidas y más odiadas también, porque recordemos lo que pasó en países vecinos y países hermanos, ¿no? Entonces, nada más, desde aquí yo creo que, y yo creo que eso Irene Sousa también lo ha hecho muy bien en su último artículo que leí y que la felicito, como diciendo que si de verdad estamos del lado de defensa de la vida, de la familia, de la libertad, no podemos estar del lado de aquellos que con cualquier excusa o cualquier excusa masacran, ¿no?, a otros ciudadanos. Es decir, si somos pro-vida, somos pro-vida, y si somos pro-familia no podemos estar jactándonos y llamando, tachando de propaganda ucraniana cuando las imágenes están ahí. Es una guerra, entendemos que todo el mundo va a cometer atrocidades, pero Pedro, tú sabes que hemos pasado unos meses malísimos con personas que han decidido invadir nuestro chat e intentar adoctrinarnos en algo que nosotros nos negamos. Así que sin más, te doy la palabra a Mabel, que tiene muchísimas más cosas que contarnos, y nada, darte las gracias de nuevo por este encuentro, Familia Vida de Libertad. Bueno, quiero agradecerles a todos por la invitación y porque este tema nos une a todos aquellos que hemos estado tal vez divididos en los últimos tiempos, al menos en los grupos a los que pertenezco. Cuando se me presentó la oportunidad de ir a Ucrania y a la frontera con Polonia, pues para mí representó un reto profesional en mi área de investigación. Íbamos con un objetivo muy concreto y pues ahí primero partimos de la base de que en la guerra, la primera que muere es la verdad. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Llegamos a la frontera, nosotros viajamos unos desde Washington, otros desde Nueva York y otros desde Tel Aviv. Y nos encontramos en Varsovia para poder atravesar por tierra y empezar nuestra tarea. Era la primera vez que yo iba a estar presente en un terreno de conflicto bélico directo. Tenía la información que manejábamos no solamente a través de medios de comunicación creíbles, sino también de otros mecanismos de información que utilizamos. Y cuando llegamos allá, pues las imágenes no se dejaron esperar. Tuvimos oportunidad de conversar con muchas de las víctimas que huyeron no solamente de la capital de Kiev, sino también de una zona de conflicto que ha permanecido en conflicto por casi ya dos décadas. Y nos referimos a la zona del Donbass, que es muy importante entender todo lo que es la parte cronológica e histórica del conflicto para poder entender cómo se sienten tanto los ucranianos que están siendo manejados por una parte de la narrativa, así como también los rusos ucranianos que tienen, como les digo, casi dos décadas de conflicto. Estuvimos viendo lo que se puede conocer como el desmembramiento de una sociedad. Conversamos con personas primero de la tercera edad y allí descubrimos no solamente esa necesidad de justicia que tiene todo ser humano cuando se le invade, pero no solamente eso, sino cuando se le agrede externa e internamente, y también cuando no existe la posibilidad de conseguir justicia por los medios establecidos en sociedades o en organismos internacionales. Fue muy triste, la verdad. Vimos personas que habían perdido familia, que habían perdido la estructura, que habían perdido sus casas, y muchos que habían dejado a sus hijos, algunos de ellos de 18 o 20 años, para pelear en la guerra. Muchos estaban en total desacuerdo con la necesidad de dejar, por ejemplo, a jovencitos de 18 y 20 años sin preparación para enfrentar a unas tropas que por lo general están mejor formadas que ellos. Pero ellos tuvieron que asumir esa realidad y pues se fueron a zonas un poco más seguras. Ucrania es un país muy grande y las zonas de conflicto están limitadas y delimitadas por una serie de mecanismos que ya ellos tienen de manera organizada. Tuvimos oportunidad también de estar con un equipo que trabaja para la ONU, que nos permitió observar, por ejemplo, los niños que en muchas oportunidades o llegaban con adultos que no tenían nada que ver con ellos. Es decir, los niños decían que no conocían a esas personas que los tenían allí. Y luego pues quiero dedicarle un momento a explicar ese mecanismo, que también lo vemos y María lo puede explicar mejor que yo, en la frontera de acá de los Estados Unidos. Pero las guerras o los conflictos bélicos de este tipo también son aprovechados por el crimen transnacional para aprovechar no solamente de buscar víctimas, sino también de incrementar el negocio. Y eso nos hace ver hasta qué punto la degeneración de muchos seres humanos encargados del manejo del crimen organizado transnacional, pues no tiene definitivamente ningún tipo de límites. Cuando estábamos con el grupo que estaba verificando los niños o buscando niños, nos dimos cuenta las estrategias que se utilizan para comercializar con mujeres o con niños, pero inclusive también con hombres. Este aspecto está desarrollado. Por ejemplo, Ucrania, lamentablemente por ser un país muy pobre, con una estructura política bastante caótica, donde hay partidos políticos que no operan como los que conocemos nosotros en Occidente, se hace que la situación sea un poco más compleja a la hora de establecer no solamente jurisdicción, sino también responsabilidades. Por tanto, las autoridades de Polonia o las autoridades, por ejemplo, de Moldovia, podían buscar o tratar de identificar para ver hasta qué punto estos niños, que se denominan niños de la guerra, y les puedo decir que las imágenes son realmente muy tristes, son o niños de la guerra o niños que forman parte de los grupos de tráfico humano que están aprovechando el conflicto bélico para enriquecer sus bolsillos en base a la venta de seres humanos o a la esclavitud de los mismos. La esclavitud sexual, me refiero. También tuvimos la oportunidad de estar al frente de unas personas maravillosas que se convirtieron en equipos de ayuda humanitaria. Déjenme decirles que en ese momento yo prácticamente me reconcilié, porque estaba viendo era lo peor, lo peor de lo que son las peleas internas de Ucrania, que son muchas, que hay muchas divisiones a producto de que, bueno, ellos carecen de un buen gobierno, y estaban a punto de irse prácticamente a una escalada desde el punto de vista interno político, y la guerra transformó todo. Pero hay mucha gente que estaba sufriendo de hambre, mucha gente que no podía pagar sus facturas, etcétera, y esto ya los tenía agobiados, la gente sufría, el pueblo ucraniano está sufriendo mucho de una grave crisis económica que estaba antes de la guerra, no me quiero imaginar después de la guerra cómo va a ser esto, salvo que haya realmente un apoyo de la comunidad internacional que no sean armas, porque ellos dicen está bien que nos den armas, pero también queremos que nos solucionen los problemas. En estos momentos, por supuesto que hay un estado de cosas, lo que sí les puedo decir es que hay un gran número de personas que han ofrecido su tiempo, su dedicación, de una manera extraordinaria, conocí muchos españoles, y me siento muy feliz de haberlos conocido, porque como les digo, me reconcilié con lo bonito del ser humano, con la entrega total, y eso obviamente nos conmueve, porque no importaba a qué hora fuera, nosotros trabajamos a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, no importa qué era, por salvar vidas, o por, pues ellos me invitaban, porque les interesaba que nosotros fuéramos para luego documentar todo el trabajo que se estaba haciendo, y era buscar niños, evitar que el enorme movimiento que hay de crimen organizado transnacional se lleve a los niños, se lleve a las mujeres, se lleve a los hombres jóvenes, pero adicionalmente a ello buscaban, por ejemplo, mascotas, buscaban cualquier mecanismo que le permitiera a la gente que estaba llegando del otro lado de la frontera que se sintiera un poquito tranquila, un poquito feliz, y una de las cosas más hermosas que vi, dentro de la guerra también hay cosas hermosas, era un grupo de ciudadanos franceses que habían organizado desde el sur de Francia una expedición, y ellos lograron conseguir una serie de juguetes, de pañales, y se juntaron artistas y gente común y corriente que no tenía ninguna ambición de liderazgo, ninguna ambición de traspasar, el objetivo era hacer sonreír a cada niño que atravesaba esa barrera de la frontera. Las caras eran increíbles, yo les puedo decir que tengo videos, tengo fotografías. ¿Y esos videos, en dónde los podremos ver? ¿Los sacarás en tu programa? Los estoy organizando porque... ¿Estás organizando todavía, claro? Estamos organizando, es que cuando llegamos tuvimos que trabajar en los informes que nos llevaron y todavía no los hemos terminado, así que estamos trabajando prácticamente como 10 horas al día, yo pensé que eso se acababa ya, pero no, cuando llegué aquí igual. O sea, todavía no has descansado, me decías, ¿no? No, no he descansado y creo que, bueno, vamos a descansar tal vez el próximo mes. Pero lo importante de esto es que dentro de todas las cosas espantosas que están viviendo los ucranianos, hay también un florecer de una solidaridad, ellos han entendido que deben unirse y ese aspecto es fundamental para la sociedad. También han entendido que deben luchar fuertemente por lo que quieren y lo que quieren es paz y quieren un buen gobierno. Es decir, ellos no quieren ser objetos nuevamente de lo que está ocurriendo, de un agresor externo o de gobiernos que les hacen sufrir. Por tanto, creo que esto ha sido un aprendizaje maravilloso para la sociedad ucraniana. En el fondo, muchos, muchas personas nos dicen que esto les está sirviendo para reflexionar sobre lo que quieren, ¿no? Y cuando los veía, cuando conversaba con las señoras mayores, había personas de 60, de 70 años, y había muchachas de 20, de 24, madres jóvenes, madres un poquito más grandes, todas estaban claras de que querían regresar a Ucrania, que no querían dejar su tierra, que amaban a su nación, y que estaban dispuestos y que esto les serviría como una gran lección para recuperarla y para mejorarla. Ellos entendieron también que vivir fuera de sus fronteras equivale a generar problemas a otra gente que les ha dado la mano. En el caso de Polonia, les puedo decir que tuvimos la oportunidad de revisar con varias personas las cuentas, las finanzas, porque este conflicto bélico ha generado, hasta la ONU ya habla de 4.500.000 personas que han huido físicamente hasta la semana pasada, estas son las cifras, de las cuales 2.500.000 están en Polonia. Y Polonia es un país que tiene, pues no es un país rico, es un país más bien pobre, que ha atravesado y que entiende perfectamente el daño que hace o los nazis, o el comunismo, puesto que fueron ocupados por Alemania nazi, pero también por la Unión de República Soviética Socialista. Ellos han aprendido, y por eso los polacos son personas tan especiales, que el socialismo no trae ningún tipo de beneficio a la sociedad, solo hambre, miseria y destrucción. Y por eso ellos están actuando de una manera inteligente, adecuada, solidaria, pero las autoridades tienen problemas, puesto que este conflicto y todo lo que es la crisis de refugiados los agarró con las cuentas públicas bastante cerradas, porque hay una crisis económica producto también, hay que recordar, de la pandemia. Y estos números que ellos están manejando ahora, de más de mil euros por cada ciudadano, pues no es posible cubrirlos. Entonces ellos en estos momentos están en una revisión de sus cuentas fiscales, porque no han recibido las ayudas que estaban previstas, y adicionalmente a ello, los fondos que estaban establecidos, tanto para la agencia de refugiados, como para las cuentas de Varsovia y de Cracovia, que son las ciudades donde más personas de los refugiados han decidido estar, pues no alcanzan. Por tanto, entraron en un déficit importante, y el último día que estuvimos allá, pues estuvimos conversando con las personas que estaban manejando esto. Todavía las ayudas no habían llegado cuando yo me vine, pero estaban realmente muy preocupados porque no tienen un mecanismo para que las personas que están llegando, como les digo, son dos millones y medio, no es fácil manejar esa cifra en un país tan pequeño como Polonia. Lo mismo pasaba en el resto de los países donde se están quedando los refugiados, pero Polonia es el punto clave porque es el que más ha recibido. Y la gente que llega allí no se quiere ir porque quiere regresarse lo antes posible para empezar la reconstrucción. Ellos están apostando a el cese al fuego lo antes posible, a que se firmen unos acuerdos que se respeten, que no vayan a ser como los acuerdos de Minsk, y que adicionalmente a ellos se les permita no solamente regresar, sino que la comunidad internacional sea capaz de establecer algún mecanismo de ayuda para el restablecimiento y todo lo que está en estos momentos destruido por la presencia de un invaso ruso y todo lo que ha ocurrido a posteriori. Meivor, tengo una pregunta muy rápida, porque hay gente que tiene muchas dudas, porque se dice de un lado y de otro, entonces, ¿cómo era antes de que comenzaran estos ataques de Rusia, cómo era el gobierno de Zelensky? O sea, ¿es el héroe que mucha gente quiere poner? La gente está muy bien, o sea, porque nos están dando un villano, que es Putin, y nos están dando al otro como el buenecito y todo. No. ¿Cuál es la realidad? Porque también están... Bueno, también pueden responder, antes que nada, dar la bienvenida a Jorge, ¿no? Claro que sí. Encantado, es un placer. Hola, muy buenas a todos. Qué buena compañía, qué buena compañía, Pedro. Oye, disculparme por el retraso, pero bueno, un problema doméstico, pero ya está resuelto. No te preocupes, hoy estamos todos un poquito regular. Hoy es Viernes de Dolores. Estamos así. No, que digo que esa pregunta es muy interesante, pero que también, bueno, el que quiera puede responderla. Yo les puedo decir lo que pude rescatar en todas estas semanas de trabajo allá, porque justamente era una de las preguntas que nos hacíamos, ya teníamos todo lo que era el soporte material de la investigación que se estaba haciendo. Antes de la guerra, Zelensky no gozaba de muy buena reputación entre una mayoría de ucranianos. Y se debe principalmente a dos aspectos fundamentales. El aspecto económico, que era uno de los que más preocupaba a los ucranianos, los que trabajamos antes y después. Había una alta inflación, un problema con lo que es el empleo, los mecanismos de empleo. Y ellos catalogaban al gobierno de Zelensky como un gobierno ineficiente que no estaba cumpliendo con los compromisos que tenía en materia de campaña. Y por otro lado, muchos se quejaban también del acoso hacia la oposición. Y esto es importante. Cuando mucha gente me comentaba, de hecho tuvimos oportunidad de hablar con dos personas cuyos familiares están presos por oponerse. Entonces, como les digo, el sistema de partidos políticos de Ucrania no se puede ver desde la misma óptica de Occidente. Allá operan de otra manera. Pero también hay que entender que en Ucrania se operan lo que son grupos, muchos de ellos criminales y algunos oligárquicos que no tienen entre sus objetivos fundamentales el bienestar de la sociedad. Y creo que... Perdona, Meibor, porque tenemos que dar también la bienvenida a Evasara Landau, que está aquí con nosotros y nos va a poner también al día en cuestión estadística del tema de la guerra como está ahora mismo. Perdona, voy a darle paso a otros, ¿no? O María, ¿tú cómo lo ves? Porque esa pregunta que hizo María Nara... Un segundito, Pedro. A mí me gustaría escuchar a Jorge como profesor de Relaciones Internacionales. Además, su esposa, si no me equivoco, también es ucraniana. Él vivió allí. Dale un poquito de contexto histórico, Jorge, sobre por qué hemos llegado a este punto y a ver si podemos responder la pregunta de Mariana de realmente si Zelensky no es el héroe que muchos pintan, pero bueno, si todavía, como ha dicho también, por ejemplo, en España, Santiago Abascal merece nuestro respeto o como ha dicho aquí, no solo Joe Biden, lo ha dicho Donald Trump, lo han dicho muchos líderes mundiales. Danos tu perspectiva como profesor de Relaciones Internacionales y casado con una ucraniana. Bueno, pues muchas gracias, María, y a ti también, Pedro, por tenermos hoy aquí. Para mí es un enorme placer. Y comentaros, a ver, esta guerra es una guerra que yo digo que es en diferido. Es una guerra que se podía haber producido perfectamente hace 35 años cuando se produjo el colapso de la Unión Soviética, pero en aquel momento la debilidad que tenía la Unión Soviética efectivamente le impidió de defenderse desde su auténtico colapso y autodestrucción. No olvidemos que en su momento Gorbachev pues advirtió, dijo, bueno, pues si se quieren autodeterminar determinados territorios pues no lo vamos a impedir porque es que no tenía ninguna fuerza alguna para impedirlo. No olvidemos que dos años antes la Unión Soviética digamos se había vuelto de Afganistán donde había se había metido en una guerra pues bueno, pues que no le fue nada bien durante durante 10 años. Entonces, por tanto, esto es una guerra que digamos que estaba pendiente desde entonces. A ver, esto no porque digamos los procesos de digamos de disolución de un Estado tengan que pasar siempre por una guerra porque todos hemos visto no sé por ejemplo Noruega nació de o sea, se dividió se separó de Suecia y no hubo guerra. Lo mismo entre Islandia y por ejemplo y Dinamarca. Pero es habitual efectivamente que cuando un Estado se rompe se fragmenta pues efectivamente haya una guerra civil por medio. Esa guerra no se produjo. Se está produciendo en estos momentos pero claro se produce en estos momentos claro con una mentalidad actual. Nadie está pensando en esa situación desde el año 1991 con lo cual nos choca todavía nos choca todavía más y efectivamente durante todo este tiempo los ucranianos tienen muy claro efectivamente su derecho a ser una nación a ser un Estado independiente y pese que digamos ellos han intentado acercarse a Occidente pues tienen digamos una forma de actuar y de comportarse la vida política como estaba comentando Meibor que es muy propia de todos los países del espacio postsoviético o sea no dista tanto la dinámica de la política ucraniana de por ejemplo de lo que ocurre en Kazajistán de lo que ocurre en Azerbaiyán de lo que ocurre en Kirguistán etcétera lo que ocurre es que bueno pues la Unión Europea Occidente en Ucrania ha visto siempre esa oportunidad bueno siempre me refiero desde hace cuestión de 10 años prácticamente la oportunidad de pegarle un mordisco a Rusia a ver yo entiendo es decir a mí me pareció un error o sea con independencia de que pueda condenar esta guerra es decir y por supuesto la condeno y me parece un gravísimo error por parte de Rusia del gobierno ruso de Putin invadir un estado soberano como es Ucrania a mí y el enlace también con la pregunta que estabais lanzando tanto tú Pedro como María es decir me parece un gravísimo error por parte de Zelensky y de Occidente es decir el buscar esa provocación constante hacia Rusia con el tema de la OTAN yo ya sabía que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN se sabía entonces ¿por qué se tiene que jugar con eso? ojo que también es verdad que yo no creo que solamente la cuestión de la OTAN haya sido el factor desencadenante de la guerra ni mucho menos yo creo que para Putin cualquier pretexto valía porque luego lo último que decía ya era el tema del genocidio en el Donbass de la población rusa bueno ese supuesto genocidio que bueno pues que Occidente desmiente y bueno y es verdaderamente difícil de considerar pero sí que es verdad y lo vuelvo a enlazar con la misma idea que Zelensky no o sea bueno igual que su predecesor Porosenko en ningún momento supieron ganarse los corazones y las mentes del pueblo ucraniano en el este del país esto por poner un ejemplo para la gente que nos esté viendo de otros países de España etcétera es como si no sé es decir después del intento de referéndum en Cataluña por parte de los independentistas el gobierno central se hubiese dedicado a marginar a discriminar a generar agravios en Cataluña ¿qué haces con eso? pues conseguir que la gente que es independentista sea más independentista y quienes no son independentistas se acerquen al independentismo pues eso de alguna manera lo ha hecho Ucrania ¿qué ocurre? que ahora pues tenemos un país en guerra y un país donde es verdad hay una parte de ciudadanía importante en el este del país que no se siente bien tratada por su gobierno y entre ellos pues bueno pues hay que responsabilitar a Zelensky y a Polosenko ¿no? Jorge una pregunta perdón ¿por qué ¿por qué no firmaron? ¿por qué no le firmaron a Rusia para que estés tranquilo Putin no va a ser parte de la OTAN ¿por qué se negaron tantas negociaciones tantas reuniones ¿por qué no decir no? Bueno vamos a ver en primer lugar es decir lo que diga al final las palabras es papel mojado lo hemos visto es decir ni el memorándum de Budapest ni los acuerdos de Minsk al final lo que hacen los políticos y eso es una gran crítica que yo por ejemplo lanzo a la generación de los políticos que hubo Hollande que cuando firmaron los acuerdos de Minsk Hollande Merkel pues ¿quién estaba? Teresa May que era en Reino Unido en fin lo que hacen los políticos en cada generación es posponer los problemas a las generaciones siguientes ala el que venga después que apechugue entonces esos acuerdos de Minsk al final bueno pues eran promesas lanzadas al viento que eran inviables pero bueno lo obligaron a Porosenko a firmar Porosenko firmó y la verdad que Ucrania estaba obligada a cumplirlos y Ucrania es verdad que no hizo su parte entonces perdona que te interrumpa pero cuando por ejemplo se anexiona Crimea en 2014 no estábamos en el mismo contexto de problemas supuestos a unión a la OTAN y sin embargo entraron lo de Crimea es diferente porque en ese momento la discusión que había en Ucrania no era la de la OTAN era lo del tema de la Unión Europea era el Euromaidán era el famoso proceso de revolución que se privió en el país el golpe de estado porque para mí eso sí que fue un golpe de estado o sea a mí lo que no me vale es decir ojo que yo soy pro-occidental pero es decir yo creo que hay que poner siempre los puntos sobre las IES y llamar a cada cosa por su nombre es decir Yanukovych había sido un presidente elegido democráticamente por el pueblo lo que pasa es que a Occidente no le gustaba ese presidente entonces Occidente lo que hizo fue favorecer una serie de revueltas porque esas revueltas de Uromaidán no nacen de la nada es decir venían financiadas entre otros bueno lo hemos sabido por George Soros a través de sus ONGs es decir las favoreció y me parece fenomenal que haya gente que se quiera manifestar pero el derrocamiento de Yanukovych fue legítimo ojo que Yanukovych tampoco era ningún santo porque es verdad que se asesinó a muchísima gente a la que se le disparó desde la policía la Berkut la policía de entonces en Ucrania se disparó a quemarropa a manifestantes y eso por supuesto también hay que condenarlo pero que aquí no se trata de un juego de buenos y malos no por supuesto no se puede no se puede justificar lo que está pasando ahora mismo por esos hechos anteriores ni mucho menos y es que nos encontramos a gente que lo justifica pero quizás si Irene puede entrar ahora mismo ¿no te parece María que comente ella? que ha tenido no sé si no me ven ¿no me escuchas? yo lo escucho yo lo escucho al menos no se ve sí te escuchamos adelante porque yo quería saber el perfil de Putin que también explica mucho de lo que de lo que desgraciadamente está pasando ¿no te parece Irene? y tú de eso también sabes un poco no 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 es imposible ¿no me escuchan? ¿ahora? ¿sí? sí bueno para para bueno voy a intentar hablar porque la verdad es que la conexión es bastante inestable pero quisiera empezar por el tema de Mariana lo que ella preguntaba sobre el héroe no no vamos a tener que que dejarlo o esperar a que la conexión sea mejor ¿verdad? ok correcto quizás con Eva podemos continuar con Eva que nos trae voy a salir y voy a volver a entrar ok de acuerdo de acuerdo ok continuemos con Eva sí pregúntale Mariana o Pedro sí sí no Eva trae realmente una especie de estadística de cómo está la situación actual de la guerra y también queríamos que que nos lo contara adelante así es hola muy buenas noches muy buenas tardes depende de donde nos estén viendo un saludo para todos mis amigos ya conozco varias caras por aquí un beso muy grande para ustedes muchas bendiciones y a mí me toca la parte no sé estuve escuchando un poquito lo que iban hablando por detrás y la verdad que a mí me toca el corazón bastante esto aquí el señor Pedro y su esposa es ucraniana imagínese mi papá fue David Landau Romanov mi abuela fue Tatiana Romanova así que se imaginará el feeling el feeling que tengo y mi hija es ataluza no ucraniana pensé que era pensé que era de Jorge perdón perdón ya estoy ya ya esto es bueno es que los números van a tener problemas en su casa Eva no siga no 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 retiro lo dicho corten corten esta parte corten esta parte bueno Jorge bueno Jorge no entonces mi hija se casó el año pasado justo un año de su aniversario primer año de aniversario con un ruso una familia maravillosa sin embargo este tipo de conexiones no nos debe cegar no nos debe poner ventas en los ojos para no ver una realidad y por supuesto que hubo una invasión a un estado severano pero yo no vine a hablar de eso sino que vine a hablar de números hoy día se cumplen 45 días de esta guerra con más de 4 millones de personas refugiadas 4 millones 382 mil 319 para ser exacta y obviamente estos son números estimados ya les voy a explicar el por qué se esperaba nosotros las organizaciones con la ACNUR esperábamos ver tal vez 4 millones en junio pero esto ha salido de control lo que sí por supuesto ninguna sola muerte ni de los rusos ni de los ucranianos debe alegrarnos o debe decir ay por lo menos son tantos pero tengo que hablar de números la gente habla de una cuestión esto es un holocausto lo que está haciendo Putin gracias a Dios no es un holocausto yo soy judía papá nació mi abuelo estuvo en un campo de concentración papá nació en una segunda guerra no hay punto de comparación pero sin embargo no se puede justificar ninguna muerte y estamos hablando que desde el 24 han muertos civiles 1.611 personas y heridos hay 2.227 ningún muerto es justificable pero tampoco se puede llegar a comparar con un holocausto con un campo de concentración como pasó en la segunda guerra mundial ahora sobre cómo es que se consiguen estos números estos datos como les decía son números estimados porque hay una zona hay una zona en este espacio de guerra que se llama el Schengen que ocupa Polonia no sé si está bien pronunciado lo ocupa Polonia lo ocupa Hungría y lo ocupa Eslovaquia entonces en estos lugares se puede circular libremente entonces esta gente que está buscando refugio no pasa precisamente por los controles oficiales que son los que en mejor número y estadísticas de refugiados nos dan internamente hasta el primero de abril hasta el primero de abril había 7.1 millones de personas que se desplazan dentro de Ucrania que andan huyendo que andan viendo donde se esconden pero lo cierto es que hasta ahora hasta el día bueno hasta el día de ayer porque las estadísticas cambian cada día al mediodía hora pacífica de los Estados Unidos hasta el día 7 de abril habían 4.382.319 personas refugiadas afuera por supuesto de lo que es Ucrania en 45 días ese es mi aporte para hoy día señores muy bien Eva muchas gracias quédate con nosotros y porque ha entrado también Irene de Sousa a ver si a ver si conseguimos con Irene de Sousa y antes que nada antes que se nos vaya Eva yo creo que es importante también recordarle a la audiencia que aquí en Estados Unidos ya se ha concedido el TPS el permiso temporal de protección temporal que organizaciones como la que preside Eva son muy importantes para aquellos que vienen también huyendo personas que no pueden regresar a sus países y como hay inmigración pues contarles que aquí definitivamente hay mucha generosidad y se está recibiendo no solo los ucranianos ojo que por esa progresión del Sur como bien apuntaba Miguel Petit están entrando muchísimo muchísimo rusos y no de los últimos 45 días sino antes que ya temían por su vida y gente que está huyendo eso lo dejaremos para otro programa pero sí es importante documentar lo que está pasando en cuanto a los movimientos de miles de cientos de miles de personas también yo quería comentarles que ayer tuvimos la oportunidad de conversar con expertos de la Corte Penal Internacional y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar lo que dijo el fiscal Karim Khan y hay algo muy interesante porque como nos preguntaban sobre si son dos bandos buenos creo que quedó claro que aquí hay dos bandos malos y un pueblo sufriendo las consecuencias y el fiscal ha dicho que va a haber una investigación independientemente que Ucrania ni Rusia sean miembros o que hayan firmado el estatuto de Roma la investigación va a ir pero se va a hacer a nivel de todos los actores es decir tanto los rusos como el ejército ucraniano y las milicias etcétera todos van a ser investigados y todos los actores u coactores de esas matanzas ellos van a tratar de buscar y establecer responsabilidades sin embargo aclarar que en este caso en particular y este es un mensaje que le dejo a todos los ucranianos porque como he tenido oportunidad de conversar con ellos tanto creo que la necesidad que más tenían era de que se establezca justicia por lo general hacer investigaciones de esta naturaleza lleva tiempo muchas veces años muchas veces décadas y muchas veces es imposible de acuerdo a todos los que nos han comentado incluso revisamos los casos para verificar hasta qué punto es posible el diagnóstico de lo que se está acusando de crímenes de guerra o si son crímenes de lesa humanidad porque en todo caso jamás se puede utilizar el término del genocidio en este tema en particular lo importante es que se van a investigar y que no va a quedar la cosa sin investigación impune exactamente no sé si ahora deberíamos de aprovechar si Irene se le oye vamos a intentarlo de nuevo pero parece que cuando quiere hablar se congela y creo que lo tendrá que intentar de nuevo en fin bueno el teléfono ¿estás ahí? ahí está Irene ¿estás ahí? inténtalo por favor sí sí ¿me están escuchando? ok ok bueno cualquier cosa si no intento desde el teléfono celular se corta no se corta va a tener que conectarte con el celular bueno voy a lanzar una pregunta a ver quién me la quiere contestar porque es como decía al principio entre gente católica y divisiones de grupo a ver ¿qué hay de cierto? ¿qué hay de cierto? en que lo que es occidente Estados Unidos los controladores del mundo los que odian a Putin precisamente porque no ha dejado que entre el cáncer de la ideología de género que ha invadido occidente Estados Unidos y ahora Hispanoamérica que hemos visto cómo nos atacan y Putin no ha dejado que entre en su país no es por nadie está defendiendo la masacre la gente que se pero que hay de cierto en que todo este ataque de ponernos como el villano es porque precisamente Putin no deja que entre todas estas porquerías que vemos y que las que hemos estado hablando en varios encuentros en su país no pasa entonces que por eso es Putin un pro vida y un pro familia así es si me permitís a ver yo sé que voy a decir una cosa que puede sonar provocativa pero Putin es un globalista es un globalista dentro dentro de su marco es decir vamos a ver Putin no es decir hoy leía bueno anoche sacó un tuit Javier Solana que fue un político español que ha sido secretario general de la OTAN etcétera socialista efectivamente y decía habrá que hacer algo con Víctor Orban aseveraban en ese tuit claro es el típico tuit de los soberanistas que no perdón de los globalistas que no respetan digamos la voluntad popular democrática de la ciudadanía y en este caso claro por eso digo yo que es globalista también Putin porque no respeta la voluntad del pueblo ucraniano a ser independientes ya que no venga nadie de fuera como igual otros pueblos no aceptan que los Estados Unidos vayan a decirles cómo tienen que vivir y de qué manera tienen que vivir pues en ese sentido perdón y termino y termino de decir lo de Putin con el tema de bueno pues temas culturales etcétera rovida etcétera en fin al final es todo es todo una careta Putin no olvidemos Putin es un comunista Putin estuvo digamos hasta el colapso de la Unión Soviética estuvo alineado con el partido comunista de la Unión Soviética lo que ocurre es que después como el comunismo en su país se descompuso pues se puso de moda no ser comunista pero no hay dos países yo quiero yo quiero opinar sobre este tema la defensa la defensa perdona Pedro y termino de decir y termino de decir y termino de decir solo hay dos países en Europa donde el gobierno el presidente del gobierno cuenta siempre con el apoyo de los comunistas uno es Pedro Sánchez con Podemos y el segundo es Putin con el partido comunista que en la Duma siempre se alinea con sus decisiones yo quiero opinar sobre esto Pedro si me lo permites yo creo que Putin no es globalista sin embargo es nacionalista que no le importa jugar a globalista total de llevar sus intereses hacia su región se involucra con lo peor que hay en la tierra como Evo Morales como Maduro como toda esta cuestión que está tan que contamina tanto nuestro hemisferio pero por propósito nacionalista utiliza globalismo lo mismo que hacen los chinos con comunistas ok perfecto vamos déjeme terminar Jorge entonces qué es lo que pasa por ejemplo si usted dice de que Putin y estoy totalmente de acuerdo es un criminal eso no se lo va a quitar absolutamente nadie pero cuando alguien dice que es comunista yo me pregunto cómo es que él no retira a McDonald's McDonald's se retira solo él no retira Nestlé Nestlé se retira solo él no retira Coca-Cola Coca-Cola se retira sola no existe la figura de expropiese de ese tipo de cosas creo que no es creo que comunismo no es sin embargo sin embargo este hombre es tan es tan estricto en esa línea creo yo nacionalista que utiliza y no le importa utilizar el globalismo para conseguir sus propios fines muchas veces le han preguntado usted es comunista y él dice no entonces ¿por qué negocia con los comunistas? y dice porque todo lo que sea beneficioso para mi país lo voy a hacer lo que no tiene este hombre es moral y ética para conseguir los propósitos para su tierra eso es lo que yo creo y perdona y añado un segundito muy rápido a lo que dice Eva cuando dices tú que McDonald's y todas esas empresas de corto occidental que están ahí es decir a mí que no y que no os quepa ninguna duda que todas estas empresas para haberse instalado en Rusia todas o el 98% han pagado comisiones a políticos para allí instalarse y ahí es como muchos han enriquecido pero se los han permitido pero se los han permitido algo que no permiten algo que no permiten por ejemplo en Cuba algo que no permiten ahora en Venezuela algo que no han permitido en Bolivia en Bolivia retiraron los tiraron una patada los de McDonald's entonces a eso me voy o sea pongámoslo así es un comunismo selectivo no tiene ética no tiene moral ni siquiera para ser comunista así es el partido contrario a los comunistas como decía bueno Jorge antes era comunista y podemos preguntarle a mucha gente que vive en Rusia ellos no viven como la gente de Venezuela de Cuba ellos viven felices ellos están fuera de esta situación de guerra la manera de vivir de mucha gente es buena ellos están felices y mucha gente quiere a Putin Rusia ha recibido Rusia ha recibido es el cuarto país que a ver es el quinto país donde más refugiados ha recibido 373.589 lamentablemente Ucrania ha bloqueado y les digo porque yo tengo que hacer seguimiento a esto sin pasiones estoy hablando créanme que totalmente neutro totalmente neutro yo creo que Putin es un criminal y eso no me lo va a quitar absolutamente nadie en esa línea yo estoy totalmente cerrada ok ha recibido a casi 400.000 personas y el lado de Zelensky ha bloqueado esa frontera para que no exista una propaganda de que Putin está recibiendo a los pobrecitos refugiados ojo con eso entonces como decían antes ustedes de los dos lados hay las cosas como son los dos lados claro no es de estoy de un lado o del otro las cosas como son hay un país que agrede yo creo que es agredido eso no podemos ponerlo en el mismo plano eso está claro hay un agresor y un agrededor clarísimo clarísimo eso está claro y por eso pero vamos a intentar si Irene a través del celular si vamos a ver rápido antes de que se caiga porfa ¿me escuchan? si bueno háblanos se corta un poco se sigue cortando se sigue cortando bueno la próxima vez en cuanto aparezca nos callamos todos para darle para darle voz y por lo menos que pueda intervenir Irene ¿estás? sí te escucho yo te escucho ¿me escuchas? sí intenta inténtalo bueno intentémoslo yo lo primero que quería decir es sobre sobre el tema del héroe de si es héroe o no es que nada nada imposible pero ya nos hará un resumen en un comentario nos hará nos hablar sí sí se lo haremos llegar a nuestros seguidores bueno esto estaba muy interesante Jorge ha salido corriendo decir que Jorge tiene familia en en Ucrania sé que él ha sufrido personalmente mucho y y yo le le agradezco que que esté aquí hoy también queremos oír en este en este debate a Mabor y a María que en verdad no no ha hablado muy poco tú como como ves porque nosotros hemos como tú apuntabas hemos sufrido ¿no? esta esta especie de de un sector que se ha vuelto loco pro Putin ¿eh? yo te iba a decir ¿tú crees que también Biden es culpable? si estuviera Trump se hubiera dado esta guerra ¿qué tienes que decir sobre eso? también de algunos católicos y tal lo que hablábamos antes que han dicho si es que Putin es un es un profamilia le pone una barrera adoctrinamiento LGTB y todo esto mira yo lo que creo es y yo siempre soy libre y al punto lo primero que no puede ser que cada vez que haya una pandemia un conflicto un tema las vacunas que el movimiento conservador se siga dividiendo que nos enfrentemos que nos dividamos que no reconozcamos lo que está pasando y además prestando la atención lo que pasa dentro de nuestras fronteras aquí en Estados Unidos rapidito la peor crisis inflacionaria de los últimos 40 años la peor crisis migratoria y humanitaria desde que existe el Ministerio de Seguridad Nacional ¿ok? estamos llevando a un punto de no retorno los ataques a la familia a la vida a la libertad y yo creo que en actua familia como en actua hispanidad tenemos que tener claro que somos pro vida pro familia y pro libertad y eso nos lleva necesariamente a denunciar todas estas atrocidades el otro día estaba en un en un congreso de crímenes de lesa humanidad y yo creo que está claro que hay que estar con las personas que están sufriendo en este momento que no solamente son el pueblo ucraniano sino también los rusos que están obligando a matar hermanos básicamente de sangre como si nos pusieran a nosotros a matar ahora a los portugueses pero a otro pueblo hermano bueno y con respecto ese es el único punto y que si estuviera Trump en la Casa Blanca nos hubiésemos llevado a este punto casi con total seguridad porque Biden ha demostrado una debilidad extrema en Afganistán con su frontera sur en relación con otros países estamos viendo lo que está pasando los casos de corrupción y lo que hemos visto la censura en Estados Unidos con el caso de Hunter Biden los intereses con Ucrania con China en fin una vergüenza pero el punto es que teníamos un presidente que si defendía esos pilares que nos unen hoy aquí a todos los que estamos aquí familia vida libertad y ninguno de esos pilares defienden los Estados Unidos de América de Joe Biden y Kamala Harris exactamente esa es la realidad tenemos a Irene rápidamente a ver si tienes conexión ahora Irene última vez último intento no que va imposible y le te agradecemos muchísimo todo todo tu interés pero en fin no se ha podido pero bueno te haremos unas declaraciones y te grabaremos para que lleguen a todos son los rusos que te vienen marcados bueno estamos ya ¿saben qué? Pedro yo solamente deseo que no no despierte la xenofobia en contra de los rusos les digo mi papá fue ruso mi abuela fue Tatiana Romanova mi hija se ha casado con un ruso una familia fantástica que está como familia rusa están más apenados por los ucranianos que ustedes no tienen idea son gente muy empática son primos hermanos entonces que no exista la xenofobia que no exista el odio porque lo que haga una persona lo que hace Maduro no lo tiene por qué pagar mi hermano venezolano lo que hace el narcotraficante Luis Arce o Evo Morales en Bolivia no lo tengo que pagar yo ¿no? y ojalá que eso se pueda se pueda mantener de esa manera que sepamos discernir que sepamos separar y diferenciar quién es el bueno quién es el hermano y apuntar directamente a la persona y no a todo un pueblo que ya Rusia y ya Ucrania han sufrido bastante así es todas las sanciones y todo lo que quieren contra Rusia al final no van a afectar a Putin están afectando al pueblo entonces yo hablo en lo personal ¿no? como aquí como aquí que de repente hemos visto a gente lo que no muestra a la prensa lo voy a tener que decir yo pero hemos visto niños que porque son blancos los agarran en las esquinas un grupo de muchachitos de color y los revientan ¿por qué? porque les enseñan en la casa que los blancos eran malos que les hacían esto cosas heridas que deberían haber estar curados al revés seguramente también pasa contra los asiáticos que porque el virus chino siempre andamos inventando nuevas maneras y a quienes atacar y creo que debemos evitar sobre todo porque somos gente pro vida pro familia y pro libertad y que vivan los derechos humanos y creo que todas las personas tenemos los mismos derechos que haga Putin o haga Zelensky lo que haga tendrán que pagar sobre una corte y estamos nosotros para presionar y hacer de alguna manera presión para que se haga justicia sobre las personas responsables y no sobre un pueblo yo quiero insistir que no se trata de lo que haga Putin o lo que haga Zelensky insisto Zelensky representa a un país que ha sido agredido es decir es lo que haga Putin o sea Zelensky bueno pues afortunadamente para los ucranianos podrán votarlo o no lo podrán votar en las próximas elecciones a Putin quieran hacer lo que quieran hacer los rusos pues seguirá hasta que se muera como presidente del país o hasta que lo echen pero va a ser bastante difícil porque para que echar a Putin tiene que montarse una revolución como la de 1917 básicamente entonces en ese sentido las sanciones pues sí son las sanciones muy dolorosas para buena parte del pueblo ruso pero es una manera también que yo creo o sea porque no estamos hablando de sanciones solamente que ha impuesto Occidente también hay países bueno pues como Japón que también las están aplicando es decir países que consideran que efectivamente bueno o lo vimos o lo que hemos visto con el a Rusia expulsada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con una gran mayoría de países que incluso me ha sorprendido países no sé como Perú Pedro Castillo votando a favor de que hay que echar a Rusia de esa Comisión de Derechos Humanos que vamos a ver yo a mí me cuesta creer y me cuesta entender cómo es posible que en esas alturas del siglo XXI donde como sabéis cualquier imagen de cualquier carnicería de cualquier barbaridad como estamos viendo se retransmite sale al segundo en redes sociales como Putin está aplicando vamos tácticas militares del siglo XIX o incluso de la Segunda Guerra Mundial en esas alturas de nuestra vamos de nuestra evolución entonces claro a mí me parece completamente que este hombre ha perdido ha perdido la cabeza o sea ha perdido la cabeza porque no se da cuenta de bueno pues o sea estamos hablando de mujeres violadas estamos hablando de niños asesinados o sea cuando dicen no por vida por vida Putin o sea al decir no es por vida o sea porque un por vida no se mete a agredir un país donde está muriendo gente o sea estaba diciendo antes una leche pero bien una leche y con perdón porque vamos a hablar claro perdón un momento porque Maybor creo que es la primera que tiene que abandonarnos y quiero que se despida y nos diga bueno lo que ella quiera yo iba a entrar un poco en el tema de cómo poder ayudar cómo en fin tú has estado ahí conoces los sistemas que hay de ayuda y bueno ha estado en contacto con los españoles precisamente bueno lo que nos quieras decir si tú tienes que marchar si es que habíamos previsto que teníamos o sea como hoy es viernes tenemos que trabajar y tenemos que concluir la tarea pero existen una serie de organizaciones a través de las cuales la ayuda llega si tú quieres Pedro puedo poner en su página web de la fundación todos los números de teléfono para que ustedes sepan porque hay un grupo de personas en Polonia que está trabajando y que está ayudando directamente como consta de hecho cuando estaba allá pedimos ayuda aquí a Nueva York desde la comunidad judía pudimos lograr entregar apoyo para medicinas para comida para algo muy importante que es la atención psiquiátrica y psicológica a las personas que huyen y que están viviendo estos momentos un tiempo tal vez que no se habían imaginado cuando escuchaba en estos todas las conversaciones sobre el tema de Ucrania y Rusia yo creo que es muy importante lo que nos dijo Eva hay que evitar que se vaya hacia un odio que se está generando incluso a través de las redes sociales porque se está llamando a que se odien a los rusos yo creo que ese sería un error porque los rusos están viviendo un trauma también histórico y una crisis que no necesariamente la crearon ellos así que no podemos culparlos de lo que hacen las élites es indiscutible pero tampoco lo contrario que yo me he visto acosado por lo contrario o sea por el sentimiento pro Putin del mundo pero en el caso en el caso de los rusos nosotros tenemos muchos amigos rusos y como bien decía Eva creo que son personas extraordinarias que no deben estar recibiendo el otro por los haters que hay en las redes sociales claro aquí mismo en Nueva York tenemos una una ciudad que es prácticamente rusa y esa gente está aquí desde hace 40, 50, 60 años y están siendo agredidos porque en las redes sociales llaman a odiar a los rusos y eso creo que no debería estar pasando por supuesto por supuesto muy bien Irene de nuevo insistente así como soy para todo insistente no qué pena con ustedes pero hay un problema con internet horrible creo que puedo hablar brevemente primero quería comenzar por el tema de Mariana que ella hablaba sobre los héroes y yo creo que es muy importante humanizar a los héroes hay una periodista que yo admiro muchísimo que se llamó Oriana Falachi les recomiendo mucho un libro de ella que se llamó Un héroe que fue sobre un resistente de la dictadura en Grecia que fue Alekos Panagoulis y ella en su libro cuando explica todo lo que fue su relación con Panagoulis ella lo humaniza o sea ella dice él era un héroe porque era el único capaz que con cinco personas era capaz de enfrentarse a un régimen y a toda una maquinaria pero era un hombre como cualquier otro que era capaz de cometer errores cosas que pasaban por situaciones difíciles yo creo que eso es muy importante porque todos en algún momento de la vida podemos ser héroes en situaciones límites la cosa es que algunas personas deciden ser cobardes en momentos en los que deberían ser un héroe porque yo creo que se le dice a Zelensky que es un héroe ahorita porque ha estado con su pueblo porque ha estado al frente y yo creo que eso es lo que hay que rescatar que lo han rescatado muchos líderes como Donald Trump diferentes líderes en el mundo es el escenario actual lo que está ocurriendo con él ahorita entonces yo no sé si eso responde un poquito lo que decía Mariana ahora sobre el tema de Venezuela que creo que Pedro me había pedido hablar un poco sobre el tema yo creo que es importante remontar el tema a la época de Chávez Chávez en 2002 hubo un intento de golpe de Estado que creo que ustedes lo saben y luego de esto este hombre queda paranoico y comienza a entender que no le sirven simplemente los colectivos en la calle que no le sirven solo los paramilitares para mantenerse en el poder y que Cuba solamente no le sirve entonces comienza a hacer alianzas con Rusia especialmente desde el año 2005 empieza a comprar muchísimo armamento militar muchísimo hay estimados no quiero ser inexacta pero por lo menos unos 4 mil millones de dólares en armamento militar que van desde armas hasta aviones un montón de equipamiento y un dinero que se ha gastado de forma impresionante en este tema y se genera esta gran relación entre Chávez y Putin y ya luego de la muerte de Chávez Putin sigue con Maduro y además aunque China en este momento tiene más posibilidades de sacar parte de la minería en Venezuela Putin se ha adelantado inclusive a los turcos y ahorita extrae muchísimo diamante oro cobre de Venezuela en la zona del arco minero pero yo creo que es muy importante y era algo de lo que estaba hablando María que ella decía que no podemos ser yo lo que decía en mi artículo es que no podemos ser hipócritas sobre este tema o sea si somos probidas no podemos matar gente como lo que pasó hace poco hace pocos horas que lanzaron un misil en una estación en Ucrania y decía por los niños o sea imagínate por los niños y entonces en este reciente atentado mataron a 50 personas entre las cuales había niños entonces esto es bastante hipócrita pero saben qué sobre este tema y les recomiendo que lean también a otra periodista que admiro muchísimo que se llama Ana Polikoskaya ella fue tiene un apellido casi impronunciable pero a mí me encanta ella ella fue una de las primeras que comenzó a hablar sobre lo que era Putin realmente ella comenzó a descifrarlo a decir quién era y hay algo muy interesante que ella dice que yo se lo decía a Pedrito en una frase y es que él es un producto perfecto del Cajé y porque es un producto perfecto por esto que está sucediendo precisamente porque es una forma de como ella lo llamaba neo-sovietización que es una forma de llevar a la Unión Soviética a la actualidad de otra manera porque a diferencia de Stalin que era un ateo Putin dice que cree en Dios y logra generar esto de lo que hablaba María de esta división entre gente pro vida que dice es que él cree en Dios es que él está en contra de los progres es que él está y eso lo generó la KGB a través de él pero es un hombre muy maquiavélico creo que fue bastante maquiavélico no sé si recuerdan esa reunión con Angela Merkel que Angela Merkel le tiene cobia a los perros y él lanzó un perro en plena reunión y luego se hizo como el que no y este para todo para todo en general en su política él actúa así ella yo cuando era universitaria leí este libro que se llama La Rusia a Putin Ana por haber publicado este libro pagó con su vida no lo encontramos no lo encontramos por ningún lado en Amazon está no sé si es que creo que fue una visión limitada pero yo cuando era universitaria lo leí y que tú lo tienes allá en Bogotá no está en mi biblioteca en Venezuela pero este ella Ana en ese libro ella explica lo que hacía desde el año 2000 que llega al poder Putin ella comienza a explicar lo que está pasando con Putin y cómo la Unión Soviética de alguna u otra forma vuelve y también habla de lo que ocurría en Chechenia que saben que los chechenos han querido independizarse y la brutalidad y la forma en la que atacaba Putin a los chechenos es igual a la que está a la que está ejerciendo el poder que está ejerciendo en este momento en Ucrania y ella por haber acusado a Putin fue asesinada saliendo de su departamento en el ascensor fue brutalmente asesinada porque no quiso salir de Rusia pero sí logró de alguna u otra forma dar a conocer lo que era Putin hay un libro que yo me imagino que ustedes habrán leído que es muy importante que es el arte de la guerra a mí me encanta este libro porque este libro te da mucho conocimiento en general no solamente para la política sino para inclusive para tu vida diaria para la administración en clase de hermesa y en el arte de la guerra hay algo que a mí nunca se me salió de la cabeza yo lo leí cuando era una chiquita de 20 años ya tengo 30 pero este hay algo que no no lo digas por favor hay algo que no se me salió de todas formas lo que decimos fuera de micrófono no me encanta tener 30 pero el cuento es que él dice algo muy bueno ahí que él dice hay que conocer a nuestro enemigo y conocernos a nosotros mismos y esa es la forma de ganar la batalla si tú no conoces a tu enemigo ni te conoces a ti mismo estás perdido y si tú conoces a tu enemigo pero no te conoces a ti mismo entonces es la mitad solamente de la guerra ganada y eso es lo que pasa siento que eso es lo que pasa con Putin que no lo terminan de descifrar que ha sabido que ha sabido manejarse muy bien que la KGB lo ha producido como decía Ana es un producto perfecto de la KGB a tal punto que logra confundir y está tratando de hacer exactamente lo mismo y bueno hay que decir que a esta periodista la asesinaron sí la asesinaron o sea ella se negó a salir de Rusia pero ella fue la periodista más crítica de Putin y en este sentido yo quiero compararla a ella nada más vamos a finalizar con esto quiero compararla con otro pero es increíble también que deben leer que fue Gareth Jones también pagó con su vida pero en la época de la Unión Soviética porque fue el único que publicó lo que estaba ocurriendo la hambruna que estaba acometiendo Stalin contra el pueblo ucraniano que en eso recibe precisamente la fuerza de Ucrania y la resiliencia no es algo nuevo como yo decía en mi artículo es algo que ya es histórico porque ellos lograron sobrevivir a esa etapa tan fuerte donde unas personas se comían a otras y Gareth Jones que era un diplomático él logró entrar a la Unión Soviética y se metió y tomó fotos y contó toda la verdad y también lo pagó con su vida y ese es el personaje ¿sí Marina? vamos a terminar ya hablando del arte de la guerra pues divide y vencerás o sea nos tienen divididos cada vez más pero yo creo que no nos tenemos que creer ese discurso es un error no pero nos tienen como títeres blancos contra negros hombres contra mujeres providas contra proaborto es un error es un error eso desde mi punto de vista tenemos que terminar no digo que sea bueno eso es lo que nos aplica a nosotros claro exactamente lo que ha lo que ha dicho Irene es el personaje este es el personaje con esto no podemos no podemos esperar nada pero yo vamos a despedirnos ya con una frase cada uno iba a decir un minuto pero vamos algo muy sintético y para mí ha sido vamos una gozada en este día que realmente bueno empecé empecé bastante bastante apesadumbrado yo sé lo que está sufriendo Jorge lo dije precisamente cuando tuviste que salir un momento por su familia lo que estamos sufriendo todos ¿no? y te agradezco especialmente a ti Jorge el estar aquí como se lo se lo agradezco a a Meibor que ha venido que todavía realmente no ha descansado se ha dado una paliza yo la he ido siguiendo y bueno más cosas que nos tendrá que contar Eva Sara Landau que siempre está ahí con su a pie de de estadística y bueno Irene ¿qué decirte? te voy a tener que decir lo que te dije fuera de de micrófono eres la la nuera que todos suegro quisiéramos tener Pedro por favor claro que sí Mariana por favor con el control de prueba ¿cuántos años tienes tus hijos? ¿cuántos años tienes tus hijos? bueno algunos algunos son mayores que Irene ¿a cuál le quedas? ¿a cuál le quedas? a mí bueno bueno ya además Irene bueno muy bien una sonrisa en este sí sí pues nada más empezamos una frase cada uno que nos deje ese sabor de esperanza que nos trae también estos días dedicados a la meditación dedicados a los religiosos y dedicados a lo más importante que es restar por la paz no sé Jorge mismo Eva Irene pues gracias gracias Pedro de nuevo por la invitación el día de hoy y yo creo efectivamente nos queda encomiarnos a la oración porque en unas circunstancias como las actuales yo no veo esto no lo veo claro desde ser franco ni soy positivo y por tanto creo que que viene una una época gris para el mundo y que y que bueno espero que pronto esto se pueda se pueda superar y se va a poder superar solamente o sea es decir pues porque digamos Putin ya ha entrado digamos en una deriva y esa deriva es muy peligrosa es decir la única manera que pueda haber para solucionar digamos en las relaciones con Rusia y de Rusia con Occidente va a ser que Putin no esté al frente de su país y eso lo veo muy difícil así que por tanto de momento nos queda encomendarnos a las oraciones muy bien Eva bueno yo decirles de que odio con odio no va a devolver las mil seiscientas once vidas de civiles perdidas del lado de Ucrania no es la solución y tampoco es recomendado que nosotros como madres por supuesto no hablo de este grupo pero lamentablemente en Estados Unidos en North Carolina yo he recibido imágenes donde están haciendo como ferias donde le reparten a los niños unos pins para que se pongan en la ropita donde está Putin en una horca pienso que contaminarle la mente a un niño que tal vez ni se ha enterado de la guerra ni tiene por qué hacerlo porque tiene que estar jugando y aprendiendo en la escuela creo que no es la solución odio con odio no solucionan y no podemos contaminar la mente de los niños y yo pido disculpas por algún comentario en mis redes sociales un poco duro que bueno me he puesto pero pido disculpas pero bueno que viva la libertad de expresión y somos adultos lo grave es contaminar a los niños Irene por favor una frase para despedirte sí bueno yo creo que lo que pasa en el país de Venezuela es un ejemplo también para sus países para Mariana el país de Mariana que me fascina México que lo quiero mucho por ejemplo que estuviste en Córdoba nadie estuvo en Córdoba me encanta me encanta Córdoba las tortas cordobesas son espectaculares me enamoré pero este miren yo recuerdo una anécdota breve cuando estaba en la morgue de Bellomonte ustedes saben que yo entré a la morgue de Bellomonte y me encontré con el suceso de la masacre del Pinchito donde se asesinaron a un ex policía sublevado que fue Oscar Pérez por eso escribí un libro sobre este caso y cuando estaba ocurriendo esto cuando yo entré decía el director de la morgue que una de las razones por las cuales ellos pudieron darle captura a este héroe de la resistencia que fue Oscar Pérez fue por el teléfono satélite porque habían traído unos equipos de Rusia que podían fácilmente detectar cualquier cosa y entonces hay varios factores a mi juicio después de mi investigación que dieron con la captura de Oscar Pérez pero lo que les quiero decir con esto es que es sumamente oprobioso que un país entre y le robe la libertad a los ciudadanos de otro país y que además sea poder y que de alguna forma sea un imperio que es lo que está ocurriendo con Rusia y que como lo está haciendo Venezuela lo quiere hacer en muchísimos otros países siguiendo con mayores lazos y relaciones como por ejemplo el caso de Perú ahorita que llegó un gobierno de izquierda yo estuve varios meses trabajando en Perú Pedrito lo sabe y pude conocer de primera mano cuál es la situación política y desde que está el actual presidente ellos han mejorado muchísimo su situación con Rusia han establecido mayores relaciones y me parece probioso y hay que mencionarlo el tema de Brasil la neutralidad de Brasil en un momento tan difícil y es de lo que hablábamos precisamente de este perfil que se ha creado de Putin que busca polarizar y que genera eso de los extremos que vemos gente que puede ser neonazi y está de acuerdo con él y al mismo tiempo podemos ver gente comunista que está de acuerdo con él pues yo creo que todas estas cosas como lo decía Eva hay que trabajarlas muchísimo hay que pensar en las generaciones futuras y hacerles ver que lo importante es la humanidad que lo importante es la libertad por sobre todas las cosas lo más importante es la libertad a mí me gusta mucho una política de España Isabel Díaz Ayuso que ella siempre habla de la libertad y por encima de cualquier cosa por encima de cualquier tendencia ideológica yo sé que es tu ídolo político porque yo puedo ser de centro derecha pero resulta que si Pedrito también es de centro derecha y mata a un niño ya Pedrito va a dejar de ser mi amigo no porque sea de centro derecha yo lo voy a explicar tenemos claro que Isabel Díaz Ayuso es una globalista así que esa otra conversación que tendremos que eso tenemos pendiente bueno María María dinos algo para despedir y ya terminamos yo voy a aprovechar voy a aprovechar para darte las gracias de nuevo Pedro Mariana y a Jorge por supuesto a Eva a Irene y también a Maybro que han estado presentes y simplemente que sigamos denunciando todo eso conversando hablando en democracia y aprovechar este espacio para hacer un par de anuncios el primero importante importante bueno pero antes de la semana que viene esta noche entrevistaré a dos personas muy interesantes muy importantes a la vicegobernadora del estado de Florida Janeth Núñez con la que hablamos del legado que está dejando esta administración aquí en Florida impresionante cuántas órdenes ejecutivas cuántas leyes están aprobando en Florida cómo estamos liderando la nación para defender precisamente la familia la vida en libertad en segundo lugar voy a entrevistar al canciller de Guatemala para hablar de las declaraciones la resolución que ha dejado a toda la región bosque abierto la resolución del Parlamento Europeo que compara a Guatemala con Rusia y Corea del Norte en lo que es el debilitamiento del estado de derecho y las relaciones de derechos humanos algo que ha sentado fatal y por supuesto cerrar por lo más importante que en la semana que viene vamos a tener aquí en Americano Media el primer medio conservador en Estados Unidos al presidente Donald Trump lo voy a entrevistar y vamos a hablar de algo que para nosotros es fundamental Pedro cómo el voto hispano hispanoamericano está volviendo donde nunca debió de salir el conservadorismo de Estados Unidos lo dijo Ronald Reagan y lo estamos viendo en el momento que al hispano lo educas le atraes y le ofreces unas políticas públicas sólidas basadas sobre todo en la fe en la familia en libertad el hispanoamericano responde entonces estamos encantados y vamos a compartir enhorabuena muchas gracias enhorabuena María esto será el lunes ¿no? esto va a ser el 13 el 13 de abril vamos con el con Donald Trump pero no se pierdan esta noche la entrevista con la vicegobernadora y el canciller y darle las gracias también y darle la mano a Jorge que fue una muchas gracias a vosotros una persona que me abrió ese espacio también para hispanic dilemas muy bien María nos saludas a nuestro amigo Donald Donnie como le dices a Papa Trump de parte de los católicos un abrazo los valores van en progreso y nosotros nos veremos dentro de 15 días esta vez sí los jueves después de Semana Santa el jueves de Pascua con un tema interesantísimo que es la destrucción de los símbolos religiosos en España y en otros muchos sitios el derribo de las cruces y bueno muchos temas que tenemos que hablar con nosotros viva la libertad y un abrazo a nuestros hermanos feliz viernes de la noche chao hasta luego adiós adiós chao ahí está chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.